Quiero agradeceros el enorme apoyo que tengo cada día y el que hayáis agotado las entradas para mis conciertos en Sevilla el 4 y el 5 de abril. Como veis estoy aquí en directo en la tele, pero no me quería ir de aquí sin mandar un saludo fuerte a todo mi club de fan y a toda la gente que día a día me apoyáis. Que os quiero y que os voy a dejar el alma entera en mi Sevilla este 4 y 5 de abril. ¡Un beso fuerte!